Con cerros de basura, así es como amanecieron algunos puntos críticos del distrito de San Martín de Porres tras la celebración del Año Nuevo. A fin de año en los domicilios tratan de desechar o arrojar aquello que ya no quieren utilizar para el próximo año y en ese sentido a veces los muebles, algunos escritorios, algunos armarios son, también suman, así es, a la basura pero lastimosamente lo hacen en la vía pública, cuando deberían solicitar ellos para llevar, para que se los puedan llevar y no hacerlo de esa manera. Por esta razón la Municipalidad de San Martín de Porres realizó un operativo de limpieza pública. Sobre todo en esta zona de los mercados de Caquetá, Pocito, Zarumilla, son puntos críticos que vamos a recuperar puesto que también son focos infecciosos, donde pululan las moscas, en algunas ocasiones los roedores. Junto a todo un equipo de trabajadores y con ayuda de maquinaria pesada, recogieron todo tipo de residuos. En pleno operativo vemos a este sujeto que estaba trayendo estos residuos para arrojarlos aquí en la vía pública pero al notar la presencia de las autoridades no tuvo otra opción que retirarse del lugar. Allá de los vecinos también no pueden estar botando basura en estos puntos críticos que lo vamos a recuperar, vamos a poner personas ahí en punto fijo para que lo recuperen. Está bien que acá se acerque un mercado pero nadie merece estar viviendo en la sociedad. Así que busca otro lugar, en todo caso espera que el camión pase y ya está. El alcalde del distrito, Hernán Cifuentes, también se refirió a la seguridad ciudadana. Hay cambio de comisarios y vamos a seguir articulando vecinos, Policía Nacional y Serenago. En más o menos un mes se inaugura la unidad de flagrancia, convenio que hemos firmado ya hace un mes con el presidente del Poder Judicial para que aquellos delincuentes que son atrapados en flagrancia puedan ser sentenciados rápidamente y no los vean en las calles porque muchas veces no está la presencia del fiscal. Finalmente informaron que iniciarán una campaña para concientizar sobre el horario de recojo de basura en todo el distrito. Está muy bien que los distritos limpien, pero lo mejor sería que no ensuciemos. Así que hay que ser mucho más conscientes de la cantidad de basura que estamos generando. Y el primer día del 2024 inició lamentablemente con...